Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution Seguimos en la Isla Sorna Como habréis visto en el último vídeo, nos queda la última misión Así que vamos a por ella Y a ver si no es tan difícil y si no se nos complica tanto como la anterior Así que vamos a ello Una vez, también tengo que decirlo, que una vez tengamos la misión hecha A ver, antes de nada, vamos aquí, paleontología, vemos lo que nos falta Y así ya tenemos todos los fósiles descubiertos Dicho esto, una vez completada la misión Sí Vamos a hacer misión hecha Una vez tengamos hecha la misión Conseguiré las 5 estrellas y haremos un capítulo especial en la Isla Nublar Así que vale, ¿qué tenemos que sacar? Un Tyrannosaurus con modificación de instintos agresivos Necesitamos 4 Primero Venimos aquí y le damos capacidad del criadero Tiranosaurios con instinto agresivo Sí Tiranosaurios Modificarse en algo Eso, eso tendrías que hacer, mantener la boca cerrada Instintos asesinos Sí, ¿no? Sí Vale Espinosaurio con dureza de piel Espinosaurio con dureza de piel Resilencia, por ejemplo Resilencia, por ejemplo Pum, pum, pum Metabolismo rápido, no Dulce de dientes No Metabolismo rápido, no Dulce de dientes Que igual es, que igual es dureza de dientes Si me he equivocado yo Dureza de piel Sí, lo hemos mirado bien El espino Con dureza de piel Vale, dureza de dientes Necesitad ósea Dureza de piel Lo incubamos Siguiente Un Indominus Rex con aprendizaje intuitivo Indominus Rex Ya dije yo que el Indominus Rex al final lo íbamos a acabar creando en algún momento Aprendizaje intuitivo Vale Y un Cerotosaurios con reparación intensiva Cerotosaurio Reparación intuitiva Si, no le he ido mal Reparación intensiva Vale, pues ya tenemos los 4 dinosaurios creados Este lo conseguimos Este lo conseguimos también Creo, no Indominus Rex No, vale Pues este Rescindimos el contrato Fuera Que necesitamos por aquí De contratos Necesitamos de ciencias Sobre todo Pues solicitamos un contrato De ciencias Ahora me lo dará y tal Mientras vamos a expediciones Vale Y vamos a por el 100% de todos los animales Ciencia Si, llega un millón de beneficios por minutos Por aquí tenemos todo Todo, todo A ver Por aquí también los tenemos todos El estego no lo tenemos al 100% Pero con ese Y aquí se nos ha desbloqueado Y aquí se nos ha desbloqueado uno nuevo El Mamenchisaurios Así que vamos a por él También al tener al 100% Beneficios por minutos Tenemos ya casi el millón O sea Simple y llanamente Hay que ir subiendo Todo esto A tope Pero a tope Esto Vamos a poner Gafos de visión nocturna Así que suba directamente Que mucha gente Necesitamos Muchos beneficios Vender por 6 No Vender por 80 Vendemos por 6 Vendemos por 7 Todavía viene gente Pues lo subimos Y lo vendemos por 8 Todavía hay gente Y aquí Claro 20 Pues lo vendemos por el doble Por 3 veces El este 3 veces 3 veces no Si Mira Ha venido gente igualmente Así que perfecto Pero Esto me parece Muy caro Así que Lo vamos a vender así Pero por 3 veces A ver 12 Señoras y señores Listo Misión fallida El espinosaurio Sabía que iba a pasar Algo de eso Porque lo sabía Pero lo bueno Es que ya lo tenemos creado Así que Pum Pum Incubar Vale Seguimos Necesitamos Más misiones Necesitamos misiones De Ciencias Vamos a por fósiles Pum 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 A tope A tope A tope A tope Fósiles Más Aquí Este no lo tenemos Ni al 100% Vale El carno Y el estero Aquí tenemos Más cositas Archivos Personajes Plan 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 Que con este Lo tendríamos ya Todos Y A lo que íbamos Que íbamos a hacer Que íbamos a hacer Bueno Miramos esto Por ahora Visibilidad de los animales No hay visibilidad de los animales Y aquí faltarían Pues poquita cosa más Vale Contratos Más contratos De ciencias Yo creo que con uno Lo teníamos Vale Aquí Que tenemos Con un par de contratos Este lo subimos Este queda un par de contratos Bastante largos Y esto con igual Un par de contratos Los tenemos O sea Que vamos No vamos ni a preocuparnos De eso Vale Vamos a esperar A que el In y el Espino Este un poco Por arriba Y ya está A ver Que vamos a hacer ahora Porque esto lo tenemos Vale Si es que los Los contratos de visitas Los tenemos enseguida Vamos a ver Como Está el mapa Porque si aquí hay un Espino Vale Aquí no hay Animales Entonces los vamos A soltar aquí Se van a pelear Lógicamente Pero bueno Soltamos este Soltamos este Y ahora pues Rápidamente Lo sedamos Vale Así rápidamente Se seda Esto lo tenemos Ya casi O sea Las 5 estrellas Las tenemos casi Y aquí Un pelín Menos Pero Pero los tenemos ya O sea Las 5 estrellas Están Vamos a por Otro contrato No para Alosaurio Desde aquí Contrato No podemos Más contratos Vale No importa Se damos ese Y se damos El El T-Rex También Se dame Lo rápido Por favor Este Ego Si No Si Ya no puedo Vale El Estego Creo que lo tengo Ya al 100% Ese si que lo tendré Al 100% Así que Vamos a por este Y ya está Vale Hemos soltado Dos El T-Rex Y el otro Que De verdad Deben estar sedados No No están sedados Todavía Vale Los tenemos sedados A posta Porque ahora Cuando eso Los moveremos A la otra parte Porque igual Nos pide Moverlos A X zona Hacer no se que Con ellos Entonces Bien Puntación De los De los dinosaurios Tenemos ya Las 5 estrellas Aquí Lo hemos conseguido Ya que no Aquí me pone Capacidad Capacidad Escasa Siendo que Lo tenemos Todo A tope Vale No podemos Subir más No podemos Subir más De nada Que es Lo mejor Que capacidad Hay que Retocar Por aquí Cositas Para Para la capacidad Es como Wow A ver Aquí Vamos a Coger Y vamos a Subirlo Vamos a ponerle Dientes El doble Que serían 52 Si es que Hay Tanta gente Que no me deja Poner Más cosas O sea Es increíble Es Es Fucking Increíble Compras No hay Transportes No me deja No puedo poner Monorail Ni nada O sea No puedo poner Nada Pero nada Vale Sin electricidad Apagón aquí No vale El problema Que se está Se está reparando Ya digo Apagón Ya la he liado Pero no 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 Ingresos Por minuto Así Viste de gestión Esto es Retarante Comida No No sé Ninguna Vale Lo que sea Da igual Fósiles Pum Pum Ese tenemos El Mameicus Este no Vale Y entonces Hemos dicho Que el Estego Lo teníamos No Que todos estos Los teníamos Completos El Carno También Entonces nos faltaría El El giganto Espinosaurio Y el Mamechisaurio Estos dos Aquí Y aquí Vale Entonces Nos faltarían Exactamente Esos dos Dinos Vamos a ver esto Como van 89 y 90 Vamos a esperar Por lo mismo Por lo mismo de siempre Esperar Y le damos Ahí caña A esos Mientras Pues vamos a ver Por aquí Si esto Tiene poco comida Como era de esperar Vamos a poner Aquí Más Alimentadores Porque aún así Se van a pelear Ahí Que flipas Pero yo creo que Es lo que quiere El de seguridad Que hagamos Vale Mientras En vez de estar aquí Esperando Mirando solo las estrellas Vamos a seguir con los contratos Esa la cámara No me gusta hacer fotografías No me gusta No No estoy Cómodo Haciendo fotografías Y llevando el coche Hasta allí Y tal No No Si lo tengo que llevar Lo llevo Pero es que Llevarlo Para hacer una foto Es como No Y encima Estando tan lejos Como estamos No Tengo que hacer Demasiado camino Para eso Así que No No me mola Vale El espino Lo tenemos ahí Que vamos A lo mismo A Sedarlo Y ahora El indominus rex También lo sedaremos Vale Vamos a ver aquí Vista de gestión A ver como Lo tenemos todo Esto Vista de tormentas Tal Cual Aquí Este necesita un refugio Pero no lo podemos poner Financias Claro No Tengo beneficios Aquí Tenemos muchas pérdidas Aquí En estas cosas Pues vale Vamos a poner Esto Y lo vamos a poner Pues eso A 60 Si es que Hay mucha gente Vamos a poner Todo lo más caro Y al triple De precio Así Vale Vista de gestión Aquí ya no tengo Tantas pérdidas En Aquí Aquí Vale Pierdo Pero es normal ¿No? Por aquí Giganto Es a 20 Pues a 60 En triple Si quieres Lo pagas Y si no Pues no lo pagues Fósiles A full Volvemos a ir Para allá Vale Y Soltamos El Indominus Rex Que vamos a verlo Igual que vimos El del Tiranosaurio Rex Me sigue molando El T-Rex Lo siento Indominus Vale Los espero O sea Los Los Sedo Vale Y ahora es Hacer Que Se queden En los sitios Sitios seguros Los cercados Son seguros Seguros Híbridos Pero a mi Lo que me interesa De estos nuevos animales Es probar los protocolos De seguridad Eso y evaluar Nuestras estrategias Para el bienestar De los dinosaurios Retiramos a este Es menos probable Que un animal contento Se revele Se revele Este Lo traemos por aquí Están haciendo Lo que se supone Que tienen que hacer Ya sabes Una jaula Se ve muy diferente Según la perspectiva Vale El T-Rex Que está todo lejos Vamos a meterlo Por aquí A ver Y el otro El Indominus Lo vamos a poner Por aquí Con el Espino Vale Pues ya estaría Eso estaría guay Capacidad escasa No me dejas No puedo No puedo poner miradores Capacidad escasa Es que claro No puedo ponerle Más personal 60 Le vamos a meter Eso por ahí Para ganar más Pero el problema No es ganar más El problema es Conseguir Más capacidad Y el problema Es que el hotel El hotel Consume mucho Muchos puntos Entonces Mientras Vemos eso Mientras vemos Que pasa esto Vamos a intentar Poner otro hotel Vale Como intentamos Poner otro hotel Como veis Esto está Full cargado Que no podemos Hacer nada Pues lo que voy a hacer Va a ser Una auténtica locura Quitar todo esto Si Vale Y intentamos Poner dos hoteles Aquí había un puntito Que me dejaba Pero el problema Es que ahora Aquí no me va a dejar Poner otro ¿Verdad? No Así que este Como si no lo hubiese puesto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Sí Sé que la estoy liando Porque sé que la estoy liando Pero es de lo que se trata Ponemos aquí un hotel Vale Ahora ponemos aquí Esto Que vaya por aquí Por aquí Por el camino Y que no moleste Vale Esto pues como que Ha bajado Es normal Vale Y los dinos están bien ¿No? Los dinos están Están todos en el Están casi todos Ahora sí Están todos Diría Diría que están todos Bien Chupi Chupi Correctos Vale Y ahora lo que vamos a intentar Va a ser Mover eso La central eléctrica Para adelante Es la grande ¿No? Sí Sí Cogemos Y ponemos Bueno La La grande Todo lo pegada Aquí que podamos Para que ahora Al venir aquí Este hotel Se pueda colocar Aquí Sí Y ahora entonces Pues el camino Pum Y pum Que sí Que ahora aquí No puedo colocar Ninguna tienda Pero hoteles hay Que es lo importante Y ahora puedo colocar Aquí Algo No O sea Increíble ¿Verdad? Pues Eso mismo Vale Vamos a conectar Esto por aquí Y eso Por ahí Y eso ya estaría Y niveles Dinosaurio Dinosaurio seguro El T-Rex Se ha venido Para acá Así que Te voy a sedar Porque ahora Porque ahora aquí Necesito crear Otro Pentatánix De estos Para eso Mismo Mientras que no salgan Es bueno Y es que el problema Es que el espino También está aquí El problema Es que el espino También está ahí Y no deberían estar ahí Ninguno de los dos Ninguno de los dos Debería estar ahí Vale ¿Esto cómo va? Esto va bien Pero capacidad Capacidad escasa Porque el hotel Está en construcción Vale Otro dino muerto No sé en el Donde La verdad Pero El T-Rex Lo movemos aquí Y te vamos a poner Comodidad inquieto Porque sí ¿No? El Indominus Rex Está inquieto Vamos a poner ahí Unos alimentadores Ahí Todos frescos Todos guapos Pum pum Vale ¿Qué falta por aquí? Misiones O sea Contratos Pues Contratos Pum Vale Ese lo tenemos Porque ese está bien Vale Porque aquí Falta ¿Por qué falta luz? Por el mero hecho De que tenemos que ponerle Protección mejorada Protección mejorada Y Ya está Vale Guay Yo creo que va a estar Todo guay Perfecto Y enseguida listo Eh Datos Aquí Dinosaurios Faltaría aquí uno Y el Manechosaurio Faltaría aquí uno Y aquí otro Pero si nos vamos aquí Bibliotecas Los tenemos todos No Faltaría uno Faltaría el Alosaurio Faltaría el Alosaurio Que estamos yendo a por él Vale ¿Contratos? ¿Podemos crear contratos? No Aquí Es conseguir un fósil Un fósil pequeño Mediano En una exposición Esta la tenemos Listo Y esto ¿Cómo va? ¿Qué quieres? ¿Quieres comida? ¿Quieres visibilidad En los dinos? Visibilidad en los dinos Es un poco imposible O Barra Improbable Pero bueno Vamos a intentarlo De alguna manera Vamos a venirnos aquí Podemos poner aquí Un mirador Un mirador Demasiado cerca Dondino Tal Obstruido Si claro No me deja poner Miradores Y si pongo Plataformas miradores De estas Por aquí Por ejemplo Fuera de la zona Construible Ya O sea A ver Claro Es que si Yo la quiero poner Por ahí No puedo No puedo Poner miradores Me es imposible Ahora mismo Así que Quedaros con eso Y todo lo demás Creo que tengo que Ir haciendo Pedacitos De todo Ir modificando Cositas Para que eso Vaya Vaya saliendo Esta misión No la podemos hacer Bueno Si pero va a costar Este si Porque tenemos 1018 O sea Con un poco más De De subir cosas Lo tenemos Y fíjate Ya lo tenemos O sea Perfecto Más Más contratos Seguridad por ejemplo O entretenimiento Si ahora nos da Exactamente igual Solicitar Entretenimiento Mi consejo Conecte y llevo Este en un hotel No Porque si me lo llegas Dar un minuto Dos minutos antes Igual te lo hago Ahora no Vale Vamos aquí Soltamos el Pentatonix este Combate entre estegos Pues que combatan Vale Este lo seamos Y lo vamos a poner aquí Con los otros dos Porque están aquí ¿No? O solo hay uno Es que solo hay uno De esos Solo hay uno ¿No? Si El otro ha muerto El espinosaurio No se donde esta Y eso Me Me da miedo Reabastecer Que abastecemos Aquí esto El espino Contra el trike El trike Me da igual Ahora mismo Se pueden pegar Que se peguen Vamos a crear aquí Otro Pentatonix De estos Pentacerum Vale Y vamos a ver Si podemos Crear algo Porque claro La idea es Crear aquí Yo que se Fundación de comida Un bar Por ejemplo Bar 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 Aquí Ahí me debería Dejarlo Pero claro El El este La hitbox Va muy rara O sea Va muy muy rara Y cuando Tocas milimétricamente Todo Es como Guay Y como que No No me mola Eso Pero Claro Aquí Me podría Dejar Ponerlo No Pues por X razones No me deja Limitaciones De la construcción Y es como Yo no veo Nada rojo Pero bueno Vale Este Dino Ha muerto Al final Era la idea Era la idea Vale Mientras Vamos a ir A fósiles Pum 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 A por el Maechosaurus Este Otro contrato De Entretenimiento Tengo una nueva oferta Para vender al menos 5 3 bionics Ahora no lo Vamos a hacer Esa misión Lo haremos Más tarde Vale Esto El Indominus Rex Ha ido para allá Estos están aquí Bien Ah no Estos se están pegando Está inquieto O sea Está inquieto Pero no me dice Por qué Y el Tiranosaurus Rex Pues se están pegando Entre ellos Así que Era la idea Que se pegaran Era la Fucking idea Vale Ya lo tenemos Nos faltan 10 segundos Para completarlo todo 8 7 6 Para completar Las 3 misiones Así que ahora Cuando las tengamos Hablaré de lo que vamos a hacer En un próximo vídeo Transmisión entrante Misión completada Y con esta misión Hemos conseguido Las 5 misiones Hemos conseguido Todas las misiones En todas las islas Increíble Vale Pues ahora lo que voy a hacer Ahora Va a ser Esperar que se calle Como siempre Vemos aquí los genes Vale Tal Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es Bueno Lo que voy a hacer Yo es No se callarán No No se callarán Pero bueno Vamos a bajar aquí La voz del sonido Y ya está La voz del juego Y ya está No No me importa Ahora que abren Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Bueno Lo que voy a hacer Va a ser Conseguir las 5 estrellas En esta isla Conseguir esto Esto Y esto Y una vez lo tenga Enseñaré Lo que vendría a ser La La isla Enseñaré Las 5 estrellas Y haremos Un capítulo especial Yendo a la isla nublar Que es el Sandbox Con todos los Dinos Toda la isla Y todo esto O igual No hacemos esa isla Y hacemos el modo desafío Como Vídeo especial Vídeo final Del juego Así que Vamos a dejar Por aquí El vídeo de hoy Habiendo Conseguido Las 5 misiones O sea Las 3 misiones En las 5 islas Creo que en isla nublar Si que hay también misiones Pero ya Eso es más difícil Que lo intentaremos Vamos a hacer Igual en vídeo Igual en directo No lo sé Pero lo conseguiremos Lo intentaremos hacer Así que Vamos a despedir Por aquí el vídeo Recordar que estamos en Twitch Que hacemos directos en Twitch Aquí abajo en la descripción Os dejo el link Tanto de Twitch Como de mis redes sociales Donde aviso Cuando hago directo Y cuando no Recordar que Compartir el vídeo Ayuda muchísimo Y que si os mola El tema Jurassic World Dejad un like Un comentario bonito Y suscribiros Si no lo estáis Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales